¿Cuál es el panorama de la situación política en Jujuy? La situación en la que está la provincia, digamos, una situación en la que el gobernador Fernández, más allá de la publicidad, creo que ha quedado claro que para nada ha sido una provincia en la que ha cumplido él su compromiso electoral de mayor producción, de avance, creo que por el contrario, creo que hemos perdido en este verano, por ejemplo, son mucho menos las hectáreas de tabaco que tenemos, el tema de lo que tenía que ver con el desarrollo de la quebrada y de la puna, muy poco se pudo hacer. Y además, digamos, en una consolidación del proyecto político donde el partido justicialista con la conducción política a través de Eduardo Femen y la conducción de las organizaciones sociales con Milagro Sala, ya hoy, digamos, blanqueado esto como proyecto que inherite la provincia, creo que sin lugar a dudas los buqueños van a apostar a una opción, a una alternativa, y esa alternativa está dada por la construcción que a través de la unión siguiente radical vamos a poder dar, que es de poder convocar a todo aquello que compartan en la necesidad de una provincia con paz, con tranquilidad, con justicia, con equidad, pero fundamentalmente, digamos, con justicia, y no solo desde lo social, sino también con justicia, en lo que tiene que ver que aquellos que están fuera del marco de la ley realmente cumplan, como lo hacemos todos los buqueños. Bien, en cuanto a lo legislativo, han quedado algunas deudas pendientes que había asumido el compromiso del oficialismo, como por ejemplo la ley de coparticipación. ¿Sería un tema que se podrán tratar durante este año o quedarán nuevamente? Bueno, nosotros entendemos que la ley de coparticipación no se trató porque hubo una decisión política de que no se trate, creo que está claro que el gobernador Terner no quiere una ley de coparticipación para la provincia, está claro que el partido judicialista interpreta, digamos, a la política desde el mercado cautivo, ya sea desde lo que tiene que ver con lo electoral, con los votantes, a través de una casa, a través de un plan, a través de lo que la organización Tupac Amaru te puede dar, que son plata del gobierno, y la otra en el disciplinamiento que hacen con los intendentes, digamos, en la medida en que los intendentes tengan recursos y puedan actuar libremente, esto perjudica sin lugar a dudas al proyecto político que lleva adelante el PJ, ¿no? Bien, y en cuanto a la irrupción de la organización social Tupac Amaru en la política, ¿cree que puede ser positivo? ¿Cree que puede ser positivo en cuanto al manejo que viene demostrado nuestra organización en cuanto a la violencia y a la repotencia? Nosotros no compartimos, digamos, la metodología, el accionar, digamos, que tiene la Tupac Amaru, sí nos parece que esto ha sido de alguna manera blanquear una situación en la que el gobierno de la República tiene un espacio político con Milagro Sala, digamos, el gobernador Terner es el conductor político, está a cargo, digamos, de lo institucional, mientras Milagro Sala maneja fondos del Estado, tanto provincial como nacional, desde la ilegalidad, podríamos decir, en donde no se rinde cuenta, en donde, sin lugar a dudas, digamos, se tiene un mercado cautivo que no es poco en la provincia de Bucudia, hay más de 70.000 personas que viven, digamos, de un plan o que viven de una ayuda que a través de una... ...el Estado Nacional. Bueno, esto se ha blanqueado, hoy, digamos, este proyecto político lo conduce institucionalmente Eduardo Fener y lo conduce desde las organizaciones sociales, Milagro Sala. Podrán ir juntos, podrán ir separados, pero son parte de una misma... Bien, se hablaba a finales del año pasado de un saqueo de fichas tanto al justicialismo como a la Unión Cívica Radical por parte del Partido Unido y Organizados. ¿Eso realmente afectó? ¿Hubo un impacto real en la Unión Cívica Radical? A ver, impacto real en la medida de que haya dirigente o afiliado, que se desafilan el partido para afiliarse al otro, hay una merma, digamos, en lo que tiene que ver la estructura partidaria. Ahora, lo que estamos convencidos nosotros, y esto lo sabe la sociedad, digamos, que estos cambios, digamos, estos pases que se hicieron de uno u otra fuerza política, si esta organización tuvo que ver con el condicionamiento. O no te inscribían en la escuela, o no te dan el plan, o te quitan la vivienda, o te aprietan, digamos. Tiene que ver con esto, a la gente no le queda alternativa muchas veces. Esto es lo que los juzgueños, estemos o no afiliados a uno u otro partido político, tenemos que definir en el futuro si esta es la forma en la que queremos vivir, ¿no? Bien, finalmente, ¿cómo va a afrontar la Unión Cívica Radical este año electoral en cuanto a propuestas y a posibles nombres que puedan ocupar? Yo creo que en lo que tiene que ver con propuestas somos claros, digamos, nosotros entendemos que la necesidad de Jujuy es, primero, terminar con la violencia, entrar en un sistema, digamos, de igualdad de condiciones, digamos, acá en Jujuy, lamentablemente no todos los juzgueños, por ejemplo, que no tienen acceso a una vivienda están en igualdad de condiciones. Acá si son amigos o afines al gobierno de la provincia o a la organización social que maneja la Tupac Amaro, que maneja la plaza del Estado Nacional, es mucho más cómodo. Nosotros, digamos, frente a eso, tenemos la alternativa, que todos los juzgueños, en una actitud solidaria que tenemos que tener los juzgueños, tenemos que tener un cambio de la política. Bueno, esa es la oferta que hacemos de la Unión Cívica Radical y desde ese lugar convocamos, ¿no?, no solo a los radicales, a todos aquellos que entiendan que Jujuy necesita volver a lo que es, necesita volver a un Jujuy en paz, un Jujuy tranquilo. Los juzgueños, digamos, en algunos sentidos hemos perdido hasta los rasgos culturales nuestros a través, digamos, de lo que ha sido en la política la organización Tupac Amaro desde la mano del justicialismo. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.